Me siento el cuerpo, cayendo soledad Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Y yo sé que cada mamá no seré Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Y yo sé que cada mamá no seré Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Y yo sé que estás aquí Con mi piel, me alcanza de él 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 Y yo sé que cada mamá no seré Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Con mi piel, me alcanza de él Y yo sé que cada mamá no seré Con mi piel, me alcanza de él 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 En mi corazón, en mi vida y en tu amor, vuelven de mí, vuelven de mí, vuelven de mí, vuelven de mí. En mi corazón, en mi vida y en tu amor, vuelven de mí, Dios Espíritu, vuelven de mí, vuelven de mí, vuelven de mí. En mi corazón, en mi corazón, en mi vida y en tu amor, vuelven de mí, vuelven de mí, vuelven de mí, vuelven de mí, vuelven de mí. En mi corazón, 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 en mi corazón Corazón, solo santo eres tú, porque santo eres tú. Cuando pienso en lo hermoso que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo hermoso que es estar en la presencia de Dios. No quisiera tener a la señal, no quisiera tener a la señal, no quisiera tener a la señal. No quisiera tener a la señal, no quisiera tener a la señal. Corazón, solo santo eres tú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El maestro Jesucristo Apareciéndole A su discípulo Le decía Su lindo maestro Apareciéndole Le decía Su lindo maestro Apareciéndole Apareciéndole Cumpliéndose La profecía Que se me viera Cuando estaba Sobordado en aquella cruz Le dijo Con su mano de él Con su mano de él Cuando sabía Y el maestro Resucitaría Y apareciéndole A su discípulo Le decía Soy el maestro Y apareciéndole A su discípulo Le decía Soy el maestro Y apareciéndole A su discípulo Le decía Soy el maestro Oh, gracias Señor amado Oh, gracias Gracias por ese amor Madre santo Dios del cielo Amor incomparable Oh, Espíritu Santo De Dios Te adoramos Porque usted es bueno Glorificamos Su nombre Padre poderoso Porque usted es maravilloso Y usted es real Señor amado Padre Gracias Dios Oh, sí Señor amado Gracias Oh, sí Señor Gracias Oh, gracias Espíritu Santo Este es el pueblo De Dios En el abajo Poder Este es el pueblo De Dios En el abajo Poder El poder De Dios Ya está aquí Ya está aquí El poder De Dios Ya está aquí Este es el pueblo De Dios Este es el pueblo De Dios Y el poder De Dios Ya está aquí aquí es poder de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios amado, Padre, el triunfo Dios amado, aleluya, gracias porque usted ha sido bueno hay poder en su nombre, Espíritu Santo de Dios, Padre muchas gracias, en esta hora le damos porque usted ha sido bueno, Padre nos ha guardado, nos ha sostenido con su mano poderosa, Dios amado hasta esta hora, Padre gracias Rey amado, Dios del cielo porque ya faltan, Dios amado, horas para terminar este año en victoria gracias Espíritu Santo de Dios ha sido bueno, Dios amado, Padre poderoso Dios, gracias Dios amado, levantamos nuestras manos en señal de gratitud en señal de victoria, Padre, gracias Rey amado, aleluya muchas gracias Padre Santo, Dios, aleluya porque le hemos dado la gloria y la honra, Señor amado, en esta hora Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios gracias poderoso Jesús, síganos ayudarnos, Padre Santo